Arriba la mano Arriba la mano Papachola no quiero, papachola no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Un cuisito quiero yo, un cuisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Un cuisito quiero yo, un cuisito quiero yo Vaya un saludo grande para todos los grandes amigos En los Estados Unidos, Norteamérica Gracias por su apoyo A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha ¡Se baila bonito! ¡Vaya Producciones Internacional! Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskeycito quiero yo, whiskeycito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Un cuisito quiero yo, un cuisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Un juicito quiero yo, un juicito quiero yo Arriba la mano y que suene la palma Y esa vueltita, oye mami Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisquisito quiero yo, whisquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisquisito quiero yo, whisquisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Un cuisito quiero yo, un cuisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Un cuisito quiero yo, un cuisito quiero yo Y como suenan mis canciones en las redes sociales, allá en los Estados Unidos, Norteamérica, y en la radio online también. Esto es nuestro volumen 5. ¡Gracias!